Hace unos días, Marcus Smart habló de cómo Jason Tatum y Jalen Brown tienen que empezar a pasar más el balón. Esto después es una derrota contra los Chicago Bulls. Ojo, el día de hoy que estoy grabando esto, no sé exactamente cuándo se vaya a subir este video, pero hoy que estoy grabando este video, los Celtics tuvieron una victoria contra el Orlando Magic y también hay reportes de que tuvieron una junta secreta los jugadores. Probablemente arreglaron problemas, probablemente hubo más problemas, no sé. Lo que se sabe es que hoy en día hay drama en la organización de los Boston Celtics y debido a eso, solamente por eso, voy a hacer una reconstrucción. Voy a traspasar a Marcus Smart probablemente, pero en este video voy a traspasar o a Jalen Brown o a Jason Tatum y vamos a ver qué es lo que pasaría si traspasamos a uno de estos dos. Probablemente es un proyecto el cual no debería de tocarse, probablemente ya se deberían hacer cambios porque desde el año pasado la gente se cuestiona si estos dos pueden jugar juntos, si pueden coexistir. Entonces voy a ver si puedo hacer un traspaso por Jalen Brown, si puedo hacer un traspaso por Jason Tatum. Vamos a ver qué es lo que conseguimos. Ok, este es el roster que tenemos de estos Boston Celtics. Jason Tatum con un 90 de overall. Jalen Brown 86. Dennis Schroeder, tercer mejor jugador según el 2K de los Boston Celtics, 79. Marcus Smart, 79. Hallford, 79 también. Tres empates para el tercer mejor jugador de los Boston Celtics. Son el 2K, 79 cada uno. Robert Williams, 79. Probablemente Robert Williams es el tercer mejor jugador de estos Boston Celtics. En Scantar, 79. Josh Richardson, 76. Peyton Pritchard, 76. Hernán Gómez, 75. Ok, es un buen roster. Tenemos a dos súper anotadores en Jalen Brown y Jason Tatum, pero uno de los dos se va a ir. Probablemente hasta conseguimos algo mejor que Jalen Brown. No creo que vayamos a conseguir algo mejor que Jason Tatum en cuanto a número, pero creo yo que estos Boston Celtics lo que más necesitan es un organizador de juego. Independientemente del nivel o del número que queramos conseguir, necesitan un organizador de juego. Creo que necesitan un Ricky Rubio, un Ben Simmons, ¿por qué no? Un organizador de juego. Eso es específicamente creo que lo que necesitan los Boston Celtics, pero si vamos a dar a Jalen Brown, probablemente alguien no necesariamente organizador de juego, sino que no necesite tanto el balón para darle más protagonismo todavía a Jason Tatum. O al revés, darle más protagonismo a Jalen Brown y traspasar a Jason Tatum. No sé, vamos a ver todas las opciones. Front Office, Trade Finder. Vamos a ver qué conseguimos. Primero que nada por Marcus Smart, que para mí no debió salir a la prensa decir todo lo que dijo. Esas cosas para mí se deben de decir en privado. Se lo debes decir al coach, se lo debes decir al general manager, qué sé yo. Pero no vas a la prensa y hablas todo lo que habló Marcus Smart y menos creo que vas a decir todo eso cuando estás lanzando un 28% en triples, algo por el estilo. No me parece un acto de mucha clase de Marcus Smart y por lo mismo lo voy a traspasar a ver qué podemos conseguir por él. Ok, tenemos a Seth Curry y Forkan Korn Mass. Ok, de los Philadelphia 76ers. Este traspaso, yo inmediatamente te digo, creo que lo hago, ¿eh? Así tal cual. No sé exactamente cuánto le estén pagando a Kormack. Cuatro millones, no me parece mucho. Brooke López, 39. No lo haría. Alex Caruso, posiblemente sí. Ricky Rubio. Creo que hago esto, ¿eh? Creo que me gusta mucho esto. Ricky Rubio en estos Boston Celtics encaja a la perfección si me preguntas. Kyle Anderson, Duncan Robinson, Terry Rozier, Bojan Bogdanovic, Buddy Hill. Buddy Hill, no. Evan Fournier tampoco, ya estuvo en los Celtics. Telen, Horton, Tucker y Kendrick. No, no. No suena mal, ¿eh? O sea, no suena para nada mal esta idea. Pero no es ninguno de los dos un organizador. Y no creo que los Lakers realmente estén dispuestos a dar a Telen, Horton, Tucker. Ricky Bullock y un pick de primera ronda, no. Aaron Gordon. Harris LeBert. Pero otro notador, creo que no lo necesitamos. Gary Trent Jr. Ok, hay dos opciones, las cuales voy a venir a checar más al rato. Seth Curry o Ricky Rubio. Alguna de esas dos vamos a tomar. Creo que va a ser la de Ricky Rubio, pero vamos a ver primero que nada qué es lo que nos ofrecen por Jalen Brown y Jason Taylor. Jalen Brown, primero que nada. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen por Jalen Brown. Ben Simmons directamente. Ben Simmons directamente. Creo que tiene sentido. Hice un video al respecto y lo borré, pero creo que tiene sentido esta idea. O sea, a los Boston Celtics necesitan defensa, necesitan un organizador de juego. Pero al mismo tiempo, Jalen Brown vale muchísimo más que Ben Simmons en estos momentos. Así que creo que podemos conseguir algo más. Chris Middleton, no. Clint Capelle, Cameron Rage, no. Gordon, Hager, Etero, Oseer, Kemba Walker, Evan Fournier, Russell Westbrook y Malik Monk, no me gustan. Joe Harris, Patrick Mills. Jamal Murray. Jamal Murray. No estaría tan mal, pero no. Malcolm Brogdon podría ser. Brandon Ingram. Pero es lo mismo que Tatum. No. Pascal Siakam tampoco. Christian Wood y John Wall. Si John Wall en realidad fuera un 83, probablemente, pero... Posiblemente podríamos juntar a Jason Tatum y Christian Wood, pero no. Prefiero a Jalen Brown por mucho. Taddeus Young y John Temuwe. Creo que es más valioso el Jalen Brown. Shell Gadeus Alexander. Mmm, interesantísimo esto, eh. De Angelo Russell, también otro organizador de juego. Pues, la verdad que en este momento la más interesante es Ben Simmons, eh. La más interesante, sin duda alguna, es Ben Simmons. Pero quiero ver si de pronto le puedo conseguir un poco más, aparte de Ben Simmons. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí conseguimos a Jason Tatum en el mercado. Zach Lavin y Lonzo Ball. Imagínate juntar a Lonzo Ball, Zach Lavin y Jalen Brown. Interesante, eh. Interesante. Paul George y Reggie Jackson. John Collins y Clint Capella. Rudy Goverde y Jordan Clarkson. Hmm. Interesante también, pero no. Julius Randle y Kemba Walker, no. Tomonta Sogonis y Malcolm Block, no. Scooby Barnes y Pascal, no. Carl Anthony Towns y DeAngelo Russell. That's gotta be it. Tiene que ser esta. Ahora, conseguimos a un jugador del calibre de Jason Tatum y aparte al organizador que queríamos de Angelo Russell, Carl Anthony Towns y Jalen Brown. Amo a Jason Tatum. Para mí Jason Tatum es el siguiente, Kobe. Pero esta oferta creo que no la puedo dejar ir, eh. Lo siento mucho a todos los fans de los Boston Celtics que aman a Jason Tatum. Ojo, eventualmente va a ser un Laker. Todos estamos conscientes de eso. No puedo dejar pasar esta oferta de Angelo Russell y Carl Anthony Towns por Jason Tatum. No lo puedo dejar pasar. Lo siento mucho, pero Scottie Barnes, no, digo, Carl Anthony Towns y DeAngelo Russell son nuevos miembros de los Boston Celtics. Me parece un robo, eh. Me parece un robo. Vamos a aceptar esto. Adelante. Adelante. Vamos a ver nuestro roster. Carl Anthony Towns, Jalen Brown, DeAngelo Russell, Dennis Schroeder, Marcus Smart. Ok, vamos a ir yéndonos posición por posición. DeAngelo Russell, número uno. Nuestros point guards. Schroeder, número dos. Smart Richardson, no me gusta ninguno de los dos. Creo que necesitamos tiradores ahora. Jalen Brown, tenemos un excelente small forward. Juan Hernán Gómez, el español. Ni siquiera sabía que era small forward. Joey Parker, cuatro. Necesitamos tiradores y presencia en el poste. Entonces, vamos a buscar por ahí un traspaso por Marcus Smart. ¿Qué es lo que podemos conseguir por Marcus Smart? Seth Curry. Sí, 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 sí. Ya lo habíamos visto este. Eh... ¿Debo decir? Mmm... ¿Voyan Bogdanovic? Nah. ¿Evan Fournier? Eh... Sí, vamos a ir con el de... Con el de... Con el de Seth Curry, sin duda alguna. Seth Curry. Venga. Bienvenido. Nuevo miembro de los Boston Celtics. Ok. Trade Finder. Vamos ahora por... Vamos a ver cómo está el roster. Epa. No, no, no. Vamos a ver qué onda con Schroeder. ¿Qué podemos conseguir por Schroeder? Batista Eibull. Mucha defensa ahí. Pat Connaughton. Chris Dunn. Delon Wright. P.J. Tucker. Miles Bridges. Miles Bridges. Miles Bridges es que el cual probablemente ya vaya a ser candidato a jugador más mejorado de esta temporada. Pero es un poco un abuso este traspaso. Porque como que el 2K no capta lo bien que está jugando Miles Bridges. Pero igual. Esto no se trata de perdonar absolutamente a nadie. Así que voy a ir por Miles Bridges. Y este es el pick de segunda ronda. Adelante. Bienvenido a los Boston Celtics, hermano. Trade Finder. No, primero que nada vamos a ver nuestra plantilla. No. Front Office Roster. A ver. Frichard. Le vamos a dar más minutos a Frichard. Curry. Richardson. Ya me gusta más George Richardson desde la banca. Jalen Brown. Hernán Gómez. Miles Bridges. Ya me gusta de 4. Juntándolo con Carl Anton y Towns. Me gusta esto. Me gusta. Creo que tenemos que fortalecer un poco más. Más presencia en la pintura todavía. Aunque ya tenemos a Robert Williams también. Probablemente ya no necesitemos hacer más traspasos y simplemente pasamos a simular toda la temporada. Vamos a ver qué podemos conseguir por Josh Richardson. Simplemente por curiosidad. Derek Jones Jr. Luke Enarm. Más from Plum. Littles. Gordon Tucker. Los Lakers no harían eso. Nada. Ok. Creo que ya no haremos movimientos. Simplemente vamos a mover aquí los minutos. De Angelo Russell, nuestro titular. Josh Richardson titular. Ok. Vamos a darle oportunidad a Josh Richardson. Simplemente para que Seth Curry venga desde la banca. Vamos a darle más minutos a Seth Curry. Vamos a bajarle un poco a Kanter. Vamos a bajarle un poco a Robert Williams. Vamos a bajarle un poco a Richard. Vamos a darle más a Seth Curry. ¿Por qué? Porque quiero. Tan sencillo como eso. Moob players only. Moob players only. Ok. Jalen Brown va, creo. Ser el mejor anotador de toda la liga posiblemente sin compartir tanto el balón con Jason Tatum. Pero ahora lo comparte con Carl Anthony Towns y con DeAngelo Russell. Ojo. Ojo ahí. La primera opción va a ser Jalen Brown. Segunda opción va a ser Carl Anthony Towns. Y tercera opción va a ser DeAngelo Russell. Ok. Vamos a simular toda la temporada. Y vamos a ver cómo nos va el final de toda. Ok, gente. Ya finalizamos la temporada. El MVP de esta temporada, según el 2K, es Luka Doncic, 36 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, casi triple doble. No es una locura para nada. Luka Doncic es un súper candidato a MVP. Vamos a ver. Rookie del año. Jalen Sox, 16 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, un robo. Bien. No me sorprendería tampoco. Robert Williams. Jugador, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Sixth Man of the Year. Ok. Robert Williams. Nuestro Robert Williams, Sixth Man of the Year. Excelente. 10 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón por partido. Giannis Entretokounmpo, Defensive Player of the Year. 31 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, un robo, 2 blocks. Increíble lo de Giannis. Yo creo que Giannis iba a ser el Defensive Player de este año o Rudy Goberno. Most Improved Player, Tyrese Maxey. 14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias. Interesante. Tom Thibodeau, Coach of the Year. Ok. Ok. Interesante. Y vamos a ver cuál fue nuestro récord. Vamos a ver el primer equipo, el James Harden, Luka Doncic. No, no tenemos a ningún jugador. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Jason Tierra me era de nosotros y lo dejamos ir. Ok. Estamos en séptimo lugar con récord de... Ok, no puedo ver mi récord. Vamos a tener que irnos a ver el récord. Tenemos récord de 48 y 34. Los Washington Wizards tienen 42-40. Ok. Estamos en playoffs. Estamos en playoffs. Estoy un poco decepcionado acerca de cómo le fue a este equipo. Yo esperaba un poquito más. Pero creo que con el roster que tenemos podemos conseguir algo interesante. Quiero ver si hubo alguna lesión. Sí. De Angelo Rosser. Toda la temporada con razón o no fue tan bien. Pero me imagino que Carlton y Towns y Jalen Brown es suficiente junto con Robert Williams. Smalls Bridges para hacer algo interesante en playoffs. Y de hecho, iba a decir, ok, no cuenta tanto lo que acabo de hacer porque DeAngelo Rosser seleccionó, etc. Pero es algo muy viable el hecho de que seleccione DeAngelo Rosser y lo tengo que aceptar. Tal vez me equivoque en el traspaso. Ok, vamos a simular, simulate, 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 ok, este es el play-in. Es el play-in y nos quedamos fuera de los playoffs. Nos quedamos fuera de los playoffs. Estoy un poco adolorido, la verdad, en este momento. Creo que mi experimento acaba de fallar terriblemente. ¿Qué fue lo que falló? Pues DeAngelo se lesionó. Pero al mismo tiempo posiblemente no tenía que haber traspasado a Jason Tatum. Por Carlton y Towns. Vamos a ver quién queda campeón. Ok, final de la NBA Knicks contra Blazers. 2-2, 3-2, 3-3. Los Knicks campeones también, por favor. ¿Qué tanta credibilidad tiene el 2K si pone los Knicks campeones? Entonces no sé cómo sentirme al respecto. ¿Crees que era una buena idea lo que hice en este video? Mover a DeAngelo Rossi y Carlton y Towns por Jason Tatum. ¿Ustedes lo harían? ¿No lo harían? ¿Ven a Jason Tatum como la pieza inamovible de los Boston Celtics? ¿Ustedes lo cambiarían a un buen precio? ¿O cómo ven toda esta situación? ¿Creen que deberían de mover algo a los Boston Celtics? Todo eso lo quiero saber ahí en los comentarios. Espero les haya gustado esta nueva sección en la que voy a estar reconstruyendo equipos. No en vivo, pero sí en videos. Gente, nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, dejen su like, denle a la campanita para que se les avise cuando hay un nuevo video. Gente, nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!